Bailar los recién esposados, se llama la cumbre de los ferrocarriles Todo el mundo la pisa, el famoso chana la pista y el tono La perrita está en Ember Quiero ver bailar a todas las mujeres, todos los rinconeros Las mamás a verlas El Buda, toda su familia del barrio De San Antonio Nos están grabando en vivo y a todo color La famosa terra Hasta llame colorado Unos rinconeros esa noche, rasan locos La famosa la cheli Llegaron los cazadores Felicitan al donos, abuelos chintete Gardala, Cholo tumbao, todos los que pararon a esas locas Amigos de Trapa Guerrero, hoy de Mandeles Largos En la calle me encontró un pago justo Me dijo la familia cuan enero Y faltaba lo mejor del mundo César Guadalupe, hoy de Mandeles Largos César Guadalupe, ya pasamos lista Ringoneros en la pista Ringoneros en la pista Ringoneros en la pista Sobrino Cupertino Sobrino Cupertino Andalgabacho Departes de Don Martín Juan Enebio Sus compadres Isabel y familia Seizo Piña Y familia Samuel Ventura y familia Oncio Cuartel y familia Andrés Tiri y familia Hilario Hola machillo Chavo la cachorra Gerónimo, machillo y familia Demetrio, Juan Enebio Adrián Juan Enebio Su comadre Macera Menes Echaca La familia Cuauhten Piro Pegues Rafa Llegó el Pichos El Pichos Rufiado Ferrocarriles Nuestra gente de Trapa Guerrero Rincoleros Demetrio, Juan Enebis Rosaliano Hermana Sofía Puro Chipoclidos En el barrio más pesado Con rinconeros Todos los secretarios latinos Ay wey La famosa perrita Allá en el gabacho Hermanos Confeccos Un arroz Un gabuto Cerca Chorrita Junior Es un orgullo Luisito Juan David Brian Grisa La Bonnie La Googie Bárbara Josecita Sonideros Sonideros en acción Todo trampa Guerrero Somos y seremos Siempre ritmaremos Machorita Junior Condonaremos Luisito Juan Carlos Brian Bonnie David Chucky Diablo Camulia Dudo Échale el sabor Ángela Mauricio Kevin Rafaela Celso Virgoneros Celso Virgoneros Rosaliano Rosaliano Y todos los rinconeros Mil ratones Los rinconeros El copete todos los rinconeros ándele David Juan Enetis como va quiero mandar un saludo a Rosa Isela a ver dame chance vamos a mandar algunos saludos saludos al papá de la novia que está en el cielo de sus hermanos de la novia Francisco Gordengo para el papá de Isabel compadre Mario y compadre de Rosalía Demetrio y esposa Adriana y esposa los hijos de los novios Lupita, Donitas, Kelvin, Lisbeth y el pequeño Rafita el festejado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!